En el secundario, un milagro a la alcance de los soleños, ven a nuestros campos, brindando del Señor en nuestro cielo. En el secundario, con nuestras manos campesinas, y en el secundario, unidos con la gracia del saber, que bajo el sello grande, se guarda tu verdad, que en la extradición, se liberó, se liberó. Seguimos adelante, decididos a triunfar, la historia nos recordará como triunfadores, demostrando nuestra formación académica y un mejor bienestar a nuestra comunidad. Promesa dirigida por la alumna Karina Luis Peralta. Mi destino es adelante, decidido a triunfar, el llamado es de la historia, el llamado es de la historia, de mi patria, y de mi hogar. Consentido de la vida, convencido de mi ser, en la vida sea válida, la dignidad y el querer. La belleza me rodea, sublimando el valor. Confirmado el hombre sea, el valer de la moral. Con mi cuerpo y con mi alma, con la ciencia y el saber. Con la ciencia y el saber. Forjando mi camino, mi promesa he de cumplir. Vida, presencia, plenitud, celesecundarias, adelante. Agradecemos la atención prestada a esta ceremonia. Quedamos a disposición del director de la escuela, el profesor Aurelio D'Avila. Por su colaboración, señor presidente Isaac Sánchez-Corta, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. También don Israel Pastrana Arellano, regidor de Industria y Comercio, bienvenido sea. Don Moisés Sánchez Cortés, regidor de Gobernación, así como también regidor de Obras Públicas, y bueno, quien conoce muy bien, muy estrecha relación que tenemos, con don David Trujillo Galva. Muy amable, gracias por acompañarnos. Tomen asiento. Descanso ya. En este día, día importante para la telesecundaria, porque hacen entrega oficial del aparato radioreceptor, aquel que fue instalado el 29 de mayo del presente. Adelante, doña Ida, por favor. Siempre el comité, acompañándolo. Don José Isabel, por favor. Nuestro inquieto y trabajador, comité de padres. Les comentaba, el 29 de mayo fue instalado un aparato que sirve de mucho, nos va a servir de mucho. Yo le pido a las señoritas que empiecen a repartir la gaceta. Vienen dos, vienen algunos artículos. En plan general, señor presidente, señores regidores, de cómo la protección civil, empezamos por el presidio. Marifer, de este lado. ¿Cómo un aparato puede salvar vidas? ¿Cómo se integra lo que es protección civil y emergencia escolar? Sobre todo, en una época en donde, ya después de lo sucedido en 1985, como lo han visto, como lo hemos recordado ahora a través de la tecnología, qué importante está organizado, qué importante es la comunicación. Parte muy importante es eso, como en el 85, ustedes lo vieron, no había nada de organización ni de comunicación. Es parte del trabajo que lleva la presidencia en integrar una red de seguridad, como nos comentaba en el Consejo Escolar de Participación Social del Municipio, para que estemos independientemente, no solamente para protección civil, sino para una emergencia escolar. Eso creo que vale mucho la pena. Debemos estar apoyando estas actividades, olvidarnos de, sobre todo, intrigas que no llevan a ningún lado, y en cambio sí apoyar precisamente este tipo de aparatos, de actividades en donde precisamente los alumnos, señor presidente, señores regidores, lo van a manejar. Vamos a hacer a partir de hoy un ejercicio, quería yo su autorización, el señor regidor de Gobernación, don Moisés, para que por la mañana cada chica abra el micrófono de esta parada y diga, buenos días, que la secundaria está presente, la secundaria se reporta, es todo, para que le conteste ahí a la comandancia, y así sucesivamente, suban por favor, si no se van a ensuciar sus zapatitos. Entonces, ellas son, las chicas son de segundo, primer y tercero, precisamente con esa intención. En una emergencia, quizás hasta el maestro se desmaye del susto. Entonces, quedan ellas para dar ese aviso. Se les va a capacitar, es muy sencilla lo que tienen que hacer, pero sí la anuencia de ustedes, para que ellas con orden, por la mañana, le den los buenos días al ayuntamiento, y ya cuando salgamos, también. Cerramos puertas, muchas gracias, que tengan buena tarde, buen provecho. Para que ellas también, lo que es Diana, Berito, este, Crucisita, y no la pensamos a Paola a ver. Para que ellas sean las portadoras, y conozcan también, y sepan, porque podemos tener el aparato, pero si los maestros en ese momento, algún adulto no sabe, pues entonces está igual. ¿Sabe? Pues entonces, en ese sentido, vamos a trabajar, muchas gracias, señoritas, por su apoyo, y también, gracias al ayuntamiento, por esa visión a futuro, que tiene, en ese sentido, de la protección civil, de la emergencia escolar, y de la seguridad. Todos sabemos, que aquí tenemos nuestro velador, y ahí está, en la dirección, precisamente, de 7 a 7 pendiente, don Lucino Peralta, de todo lo que suceda, y, obviamente, cuando hay algún problema, es una obviedad, que no se va a enfrentar, a los malhechores, sino para eso, también se llama, a la policía, para que los emprende, y los detenca. Ha servido, lo cual, lo agradecemos, señor presidente, y parte de eso, está en esa gaceta, cómo ven, cómo visualizan, cómo, en sus ideas, de cada alumno, de los que, más representativos, que vienen en esa gaceta, hacen, precisamente, este ejercicio, de escribir, tan importante. Y, retomo el tema, de escribir y leer, yo le pido, por favor, antes que intervenga, señor presidente, se está haciendo yo, un ejercicio, de presentar un libro, de manera coloquial, de una manera, natural, sencilla, sin tantas, porque por eso, también huyen, de la, de la lectura, sin, sin tantos, tabismos, y que, dime, cuáles son los personajes, cómo representaba aquello, no, 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 vamos a dejar, que el joven, la señorita Lea, que nos nos cuenta, su modo, y forma de ser, y ya después, corregiremos lo demás. Entonces, le pido, este, al joven, Gustavo de primero, que nos cuente, el libro, de las batallas, en el desierto, también va a estar, Benito, con, eh, el bocado de viento, cuento precioso, y, naturalmente, del tercer año, la señorita Paula, que nos va a presentar, de manera, también muy general, el de Drácula, porque, es un libro muy extenso, entonces, yo les pido, la brevedad, la precisión, también, en esta forma, de comunicar. Por favor.